Hola, buenas gente. Aquí la vida es juego en otro gameplay comentado. Hoy traigo un poco de Homefront, como veis. Un juego que ya sabéis que me gusta mucho. Y bueno, hace tiempo que no jugaba y el otro día pues digo, voy a jugar unas partiditas y voy a poner la capturadora a grabar. Y a ver si me sale alguna decente. Y esta pues bueno, me salió bastante bien. Es en el mapa este Callejón Sin Salida, que es un mapa que no tiene vehículos. Y bueno, la verdad es que se me dio bastante bien. Empiezo mal porque me matan enseguida, ya lo veréis. Y nada. Ya sabéis, el Homefront que me encanta. Aunque ya también gráficamente, pues bueno, está muy por detrás de los grandes. Pero bueno, es muy entretenido. Este juego es muy entretenido, muy divertido. Muy equilibrado, ¿no? Yo lo veo muy equilibrado. Más equilibrado que el Battlefield o el Model Warfare 3. Es mucho más equilibrado, no hay ningún arma chetada, no hay ningún... Yo qué sé, cómo decirlo. No hay ningún arma que sea muy superior a otra, ni no. Yo creo que más o menos están muy equilibradas las armas. Así que bueno, claro, las que cuestan más de desbloquear, pues por supuesto, o tienen más cadencia o bueno, pero... Pero que en realidad no es tanta la diferencia, ¿vale? Es más... Es un juego más divertido, ¿no? Más para jugar con los amigos, sin exageraciones... Y... Y lo de los vehículos le da un toque más... Más amplio, ¿no? Al juego, ¿no? Porque en este mapa no, pero no es que... Ya sabéis, yo he puesto ya algún gameplay. Hay mapas más grandes y ya puedes sacar tanques y helicópteros y... Y la verdad es que está muy bien. Es muy divertido. Y ya sabéis que el sistema para sacar los vehículos es de puntos de batalla. Que según las acciones que hagas durante la partida, pues te da más puntos. Como de... Matar... Matar enemigos te da puntos. Objetivos que te va marcando también te da puntos. Como matar algún dron que esté... Atención a este que se va a comer mi granadita, ya lo veréis. Toma granada. O mate por ahí, o mate. ¡Bumba! Me encanta, me encanta. Y... Sí, me gusta mucho. A mí, yo... Ya sé que a muchos nos gustará porque... Me pones a jugar a esto y después de jugar al Call of Duty... Y digo, hostia, qué lento va esto y qué... No sé. Claro, no es lo mismo. El Call of Duty o el Battlefield, pues claro, no es lo mismo. Pero... Ya os digo, divertido es muy divertido. Y a mí me divierte mucho este juego. Yo de vez en cuando me lo pongo para... Para desatascarme del... Aquí estaba viendo cómo iba. Para desatascarme del Call of Duty, el Battlefield y compañía. Y a mí me divierto mucho. La verdad es que me divierto mucho. Que es que te tienes que coger un poquito, ¿no? Cuando empiezas, sobre todo ya hace semanas que no juegas... Pues te cuesta un poquito cogerte, ¿no? A los movimientos y... Y la forma de disparar de las armas y tal. Porque ya veis que aquí, el ACR este que llevo, tiene una cadencia bestial, ¿no? ¿Veis? Y si le coges el tranquillo a apuntar y disparar... Mata mucho. La verdad es que es muy... Muy efectivo el ACR. Y nada, pues aquí me veis. Aquí matando gente. Ese era un objetivo, ¿veis? Me da más puntos. Voy haciendo puntos y como veis, tengo derrachas de muertes. De muertes, bueno, o de puntos, como... Mejor de puntos. Ahí abajo a la derecha, como veis, tengo el Hellfire. Y tengo bomba de racimo. Vale, cruceta arriba Hellfire, cruceta abajo, bomba de racimo. Que en este mapa va muy bien la bomba de racimo. Es un mapa pequeño y sueles pillar a varios enemigos juntos en un circulillo. Y matas bastante. La verdad es que sí. Y ahora, por lo menos, ya lo veréis. Que por lo menos ha dado un par de cargas cada vez que tiras una bomba de racimo. Y ahora veréis que la suelto ahora, ¿veis? Es aquí, no hay ojo ciego ni nada de eso. No lo puedes hacer o sea, no lo tienes en rojito. Le pegas el pepazo. Y ahora uno y dos. Me he cargado a dos ahí. Vale. Esta partida creo que la acabo perdiendo mi equipo. Me parece. Pero yo acabo bastante bien. La verdad es que acabo bastante bien. De muertes. Mató bastante. Y eso que ya os digo. Ya hacía tiempo que no jugaba. Y estaba así diciendo. Hostias, hostias. Esto no dispara como yo quiero. Tal. Ya me pillaba un poco de frío. En frío, ¿no? Digamos. Me faltaba calentar un poco. Daba unas partidas para ponerme a tono. Aquí que no le doy al dron. Cuando le doy me mata uno por allá. Y bueno. Pues nada, chicos. Es deciros que. Que yo intento darle variedad al canal. Como veis. Sigo con mis series de. De Darkness 2. De Dead Space 2. Sigo subiendo Modern Warfare 3. Sigo subiendo Battlefield 3. Y de vez en cuando algo de Homefront. Que sí. Que no quiero poner siempre lo mismo. ¿Vale? Y ya sabéis que Modern Warfare está muy cabreado con el Modern Warfare 3. La gente ya empieza a hacer demasiadas trampas. Y no me gusta nada. A mí me gusta jugar limpio. Y que jueguen limpio conmigo. Luego que unos sean más guarretes que otros. Pues bueno. Pues puede ser. ¿No? Eso está claro. Guarretes siempre hay. Pero bueno. Son cosas que están en el juego. Y que. Joden. Te queman. Pero bueno. Al fin y al cabo están en el juego. Y. Y no tienes más remedio que aguantarte. Y joderte. ¿Vale? Porque. Porque que te tiren pepos. O que vayan con las duales. FNG duales. Que vayan con. ¿Sabes? Pues sí jode. Pero bueno. Son cosas que están en el juego. ¿Qué vas a hacer? No puedes. Quejarte por una cosa que está en el juego. En cambio si. Lo que visteis. Lo que subí yo. Pues eso. Ahí sí que te puedes quejar. Eso de. De salirse del mapa. De ir por arriba. De. No sé. Todas esas cosas que lo ves y dices. ¿Pero esto qué es? Vale. Pues esto he pagado yo 70 euros. Pues esto. Yo qué sé. Yo. Eso es lo que me frena a mí. Para. Descargarme los mapas. Y tal. ¿Por qué no? Porque no me voy a gastar 1200 Microsoft Points. Que vale. Que son 15 pavos. En algo que está chetado. Pues no me da la gana tío. No me da la gana. No me da la gana gastarme dinero en algo que me voy a cabrear jugando. Entonces esos 15 pavos me los guardo para otras cosas. Para cuando salgan los nuevos mapas del Battlefield 3. Pues mira. Esos me los voy a comprar seguro. Porque es un juego que me está encantando. Y ahora. Y ahora. Eso de lo de alquilar servidores y tal. Están haciendo ahí unas partidas ahí un tanto extrañas. Pero bueno. Tengo que jugarle todavía el trenquillo. No sé cómo funciona exactamente eso. Pero a veces entro en partidas que tienen. Que tienen mogollón de tickets. De las reapariciones. 1700 tickets. Yo qué sé. Unas barbaridades. 1500, 1700 tickets. Barbaridades. Que puedes estar ahí todo el día jugando a esa partida. Entonces claro. No sé. Tengo que ir cogiendo el tranquillo a eso. Y la verdad es que está muy divertido. La verdad es que sí. Pero vamos. En cuanto ya os digo. El Battlefield yo ya. El Battlefield yo. El Modern Warfare 3 yo ya le he hecho la cruz. Ahora lo tengo. Y voy jugando. Y voy a seguir subiendo partidas. Por supuesto. Pero ya os digo que. En cuanto salga el Max Payne 3. Lo más seguro es que. El Modern Warfare 3. Sea el juego sacrificado. Para descuento del juego nuevo. O sea que. Tiene los días contados. El Modern Warfare para mí. Porque no. Porque ya no me divierto jugando. Y cuando uno ya no se divierte jugando algo. Que juegas y sufres. Y te cabreas. Y pues. Pues no vale la pena seguir jugando. Porque para cabrearte. Yo juego para divertirme. No para cabrearme. Y en el Modern Warfare 3. Últimamente me cabreo. Más que me divierto. Y paso. Es para decir. Yo entro aquí. Aquí. En el Homefront. Sin complicaciones. Sin cheto. Sin hostias. Por lo menos yo. No he visto ninguno todavía. Supongo que habrá. Como en todos los juegos. Claro que sí. Yo no digo que no haya. Pero yo que sé. Yo aquí. Me encuentro muy a gusto jugando. Que cuando llevo 3 o 4 partidas. Ya que ya me he cogido. Ya. Uf. Ya vas también. Muy. Muy bien. Tengo otra también que hice. Con el francotirador. Aquí. De armas de francotirador. Solo hay 2. No puedes. O sea que. Solo tienes 2 armas de francotirador. Y 2 miras de francotirador. Me parece. Ahora no lo recuerdo bien. Porque es un. No es una de las clases que más use. Como sabéis. Que a mí no me gusta francotirador. Pero creo que solo hay. Bueno. Creo no. Hay 2 rifles de francotirador. Y. Solo 2 clases de miras de francotirador. La térmica. Que creo que tiene 2. 2 tipos de aumentos. Y la normal. Yo que sé tío. A mí. A mí me parece un buen juego. Muy equilibrado. Como he dicho. Y. Y muy bueno. Muy divertido. Y. Vamos. Para olvidarse del. Model Warfare. Por un rato. Y bueno chicos. Aquí la partida. Ahí se está acabando. Como veis. Vamos perdiendo. Y perdemos al final. Y. Y nada gente. Espero que. Que os guste. El. El. Homefront como a mí. Y. A la espera de nuevas noticias. Del Homefront 2. Que parece que será mucho mejor que este. Que la nada afuera. Y. Y nada. Pues ya. Ya oír. Iré diciendo. Si me entero de algo. Ya os lo diré. Pero de momento. No. No hay nada nuevo. Aquí acaba. La partida. 19. 13. No está mal. Y bueno. Pues esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.